Estoy observando aquí un drama divertido, porque involuntariamente, la verdad es esto, el cuento del mitómano, cuya psicóloga ha diagnosticado claramente a mil kilómetros de distancia una patología, lo habrá leído en Google, probablemente, y luego lo que se viene desarrollando aquí, un drama hipertrofiado, esto no es para tanto, un señor probablemente ha mentido, sí, lo ha confesado, pero que no importa tanto, pero irresponsabiliza al mundo, esta mentira, esta mentira que no trasciende mayormente, no se va a caer el mundo por esto, es porque no le dan trabajo, y ha dicho al pasar, esto es muy gracioso, parece una película de Monty Python, es una realidad irreal, graciosísima, como la vida da vuelta, tiene que ser dramático, y sin embargo, hemos terminado por reírnos un poco, no totalmente, habrá quienes, irrespetuosamente, quiero aclararlo, se han emocionado, han sentido, ha asegurado incluso este señor, el héroe del día, que incluso le exigieron ser abusado para que se le diera un trabajo, un aspecto sonrojante, que viene a completarlo con la amorosa declaración de que cumple todos los días con su mujer debidamente, supongo que se refiere a lo que se llamaban antiguamente deberes conyugales, que es maravilloso, que lo pasen fenomenal, muy bien, y después, ¿qué pasó? No pasó nada. A mí no, dentro de una semana ocurrirá, no un fenómeno, un hecho completamente corriente, a este tipo, el héroe del día, dentro de una semana en Nogoyá, no lo recordará nadie. Gracias. Gracias. Gracias.